Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterita Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterita Y disponible para todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Y disponible para todas las muchachas Y las que quieran gozar con el viejito Yo soy viejito pero se abrazo con las muchachas Yo siempre gozo, yo soy viejito Pero se abrazo con las muchachas Yo siempre gozo ¡Vamos, fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!